MÚSICA Después de casi 15 años de éxitos continuados, la saga Castlevania se encontró, a finales de los 90, con su primer escollo, con su primer obstáculo insalvable. La saga de Konami había sido incapaz de dar el salto a las tres dimensiones. Lo había intentado hasta en dos veces consecutivas, allá en Nintendo 64, sin éxito alguno, y ni siquiera Koshigarashi en persona, lo había logrado en otro par de intentos, bien entrado ya en el siglo XXI. Un escollo que la saga iba a arrastrar toda su vida, que incluso iba a convertirse en una suerte de vergüenza con el tiempo. Así que visto lo visto, en Konami decidió no olvidarse del 3D y tirar hacia lo seguro, hacia lo que sabían que funcionaba. Y nada había funcionado mejor hasta entonces, obviamente, que Castlevania Symphony of the Night, el título del año 1997, considerado por muchos como una obra maestra, en la que el mismo Koshigarashi había sacudido los cimientos de la franquicia. Si el público quería Symphony of the Night, Symphony of the Night iba a tener en toda su gloria pixelada en dos dimensiones. Eso sí, como en aquella época éramos así de especiales, lanzar un juego 2D en una consola de sobremesa se consideraba casi, no sé, como una vergüenza, ¿no? Como un lastre. Un estigma que aunque en parte se ha superado ya, gracias a la industria del... gracias al mercado indie, más o menos ha continuado, ¿no? Perdurando de alguna manera hasta hoy en día. Así que los nuevos Castlevania se vieron obligados a buscar un nuevo hogar, un nuevo hogar en las portátiles, donde lanzar un juego 2D no se veía con malos ojos, y donde iban a hacer su agosto durante toda la primera década del nuevo siglo. Seguro que todos, en un momento u otro, se habéis encontrado con alguno de los muchos Castlevania aparecidos, pues, en Game Boy Advance, o en Nintendo DS, como son, por ejemplo, pues, Siglo of the Moon, como Area of Dishonance, o como Portrait of Ruin, entre tantos otros. Y es que aparecieron una media docena de títulos diferentes, cada uno con sus glorias y fiascos, nos vamos a repasar. Pero, un poco antes de todo esto, un poquito antes, antes del nuevo siglo, ya había aparecido otro Castlevania portátil, un Castlevania portátil que iba a marcar el camino a seguir, o mejor dicho, el camino a no seguir. A finales de 1997, poco después de aparecer en el mercado Symphony of the Night, aparece en Japón Castlevania Legends, o más conocido en el país del sol naciente como Akumashi Dracula, Dark Knight Prelude, un título para Game Boy. Sí, amigos, para la Game Boy clásica, la de toda la vida. Por aquel entonces, la portátil de Nintendo llevaba ya ocho añazos en el mercado. Era una consola, hablando en plata, tecnológicamente obsoleta. Pero, ¿qué pasa? Que justo en aquel momento, por aquel entonces, apareció el primer Pokémon, el Pokémon rojo y el Pokémon azul, que le da a la consola, pues, una suerte de segunda juventud. Es en este contexto donde la gente de Konami Nagoya, la misma gente responsable de la versión de Symphony of the Night para Saturn, la cual ya comenté que no era precisamente muy buena, se decide, pues, por desarrollar este nuevo Castlevania, que, bueno, atípico era, eso seguro. Por varios motivos, ni que sea por su protagonista, Sonia Belmont, la primera protagonista femenina de la saga, por lo menos en solitario, la cual, según la historia del juego, era la primera Belmont en luchar contra Drácula. El juego estaba ambientado en 1450, unos 25 años antes de Castlevania III, lo que de nuevo se cargaba el mito de hablar del emperador y todo eso. Pero, mira, ¿sabes qué pasa? Que a estas alturas se habían cargado el mito ya tantas veces, se habían cargado la leyenda clásica tantas veces, que es que ya, ya, ya ni nos importaba. Y la historia, pues, era un poco la de siempre. Drácula ataca al pueblo con sus huestos infernales, y un Belmont saliendo de su defensa, y... 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 lo típico. Ya está. Había, eso sí, algún que otro camino loco. Por el camino, por ejemplo, aparecía Lucart, el hijo de Drácula y protagonista de Simpsons the Night, claro, el cual, pues, en un momento dado, ponía a prueba la fuerza de la Belmont. O al final, que se revelaba, aunque uno ya se lo podía ir imaginando, que Sonia era la madre de Trevor Belmont, el protagonista de Castlevania III. Algunos teóricos locos, por cierto, especulan incluso que Alucard es el padre de Trevor, lo que explicaría los poderes místicos que han acumulado los Belmont durante todos estos años. Pero, pero, bueno, esto ya me parece un poco locura, así que mejor, mejor no me meto. Había otras cosas atípicas en la saga, eh. Novedades, si queréis llamarle así. En vez de armas secundarias, las de toda la vida hasta ese momento, pues Sonia disponía de una suerte de hechizos mágicos que le brindaban habilidades nuevas. Y también disponía de un modo, que se llamaba Burning Blood, que le hacía invencible durante unos segundos. Incluso el juego hacía un especial hincapié en buscar secretos y temas escondidos, inspirado en lo que había sido Simpsons the Night un poco atrás en el tiempo. Pero, más allá de todo esto, más allá de estas pequeñas novedades, la verdad es que el juego era, seamos sinceros, no muy bueno. No lo digo solo yo, eh. No solo es una opinión bastante normalizada entre la comunidad, sino que el mismo Koji Garashi, una vez fue nombrado productor oficial de la saga, no solo le cantó las 40 al juego, sino que encima lo sacó de la cronología oficial. Sí, sí, o sea, no solo dijo que era un juego que estaba muy por debajo de los estándares que se podían esperar de la saga, sino que dijo que, mira, que no, que es una inventada, y que en la cronología oficial este juego no existe. Y ya está, y se quedó tan ancho el amigo. Aunque, si os digo la verdad, siempre he pensado que detrás de este movimiento, detrás de esta decisión, también se escondía un poco de resquemor, ¿no? Un poco de rabieta del Koji Garashi por precisamente lo que hizo esta gente de Konami Nagoya a sus infrano de ir para Saturn. Pero, bueno, quizás en mi imagen no es mía, no lo sé. De todas formas, que no vale la pena dedicarle más tiempo a este Legends, porque no es un juego realmente muy destacado de la saga, así que si os parece, vamos ahora sí a lo que interesa. Castlevania Circle of the Moon aparece a mediados del año 2001 coincidiendo con el lanzamiento de la mercado de su consola, la Game Boy Advance. De hecho, aquí en España recuerdo como el juego aparece incluso una semana antes que la propia consola. Lo que no dejaba de ser gracioso, ¿no? Porque podías comprarlo, pero no jugarlo. A mí es lo que me pasó. Me compré el juego y lo tenía ahí, en la estantería, sin poder jugarlo. Bueno. Titulado en Japón como Akumashi Dracula Circle of the Moon, fíjate, uno de los pocos casos en que el juego más o menos se ha llamado igual en todos los mercados, el juego no contaba con la producción ni el visto bueno de Koji Garashi, pero aún así seguía rajatado a las bases del Metroidvania. Lo que no dejaba de ser gracioso, porque el juego estaba producido básicamente por el mismo equipo que había hecho Castlevania 64 unos años atrás. Vamos, que la misma gente que no consigue trasladar la saga al 3D, acaba por mangarle la idea al creador de Sinfro of the Night. Qué bonito, ¿no es su manera, no? Aunque bueno, a ver, tampoco voy a decir que el juego es una fusilada de Sinfro of the Night, porque no estaría diciendo la verdad. De hecho, de toda la jornada de Castlevania para consolas portátiles que estamos comentando hoy precisamente, este es uno de los más originales. Respeta la esencia del Metroidvania, de un gran mapeado, que se va desbloqueando poco a poco, y también la idea de toda la vida de las armas secundarias y demás, pero introduce nuevos conceptos como el de las cartas. Algunos enemigos muy concretos pueden soltar cartas, las cuales combinadas entre ellas, pueden dotar al protagonista de nuevas habilidades, desde nuevas armas, a hechizos mágicos de todo tipo. Era una vuelta de tuerca bastante interesante, la verdad, sobre todo porque hacía el juego bastante más difícil. No era un Castlevania fácil, eso desde luego, y encima, tras acabarse el juego, se podían acceder a algunos modos de dificultad extra, que lo complicaban todo un poquito más. Lo curioso del caso es que, pese a que el protagonista sea un cazavampiros con su látigo reglamentario, no es un Belmont, pero es que ni siquiera es un familiar, no es ni un familiar lejano ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Que probablemente cansados de tener que inventarse parentescos lejanos, con tal de encajar el juego en la cronología de la saga, pues sus desarrolladores dijeron, oye, mira, cortamos por el océano, presentamos a un protagonista como un cazavampiros independiente, que no tenga ningún tipo parentesco, al menos conocido con el legendario clan de cazavampiros y tiramillas. De esta forma, el protagonista es Nathan Graves, el cual, junto a su maestro Morris Balwin y a su mejor amigo Hugh, hijo a su vez de su maestro, acude en el castillo de Drácula después de que este haya resucitado, pues como siempre, una vez más. Es el año 1830 y, bueno, pues lo de siempre, se vuelve a liar, parda, ¿no? Nathan además ha de reencontrarse con su maestro, que ha desaparecido, derrotar a Drácula, como es una costumbre y tradición, y de paso apaciguar a su amigo Hugh, el cual está un poco envidioso, porque no ve con muy buenos ojos que su padre eligiera a Nathan como futuro portador del látigo, en vez de a él, bueno, un culebrón de tres pares de narices. El juego es diseñado por Koji Horie, un veterano de Konami que hasta el momento había colaborado e incluso dirigido algunos títulos de la franquicia Goemon, otros dos clásicos de Konami, pese a que aquí nunca ha disfrutado de una especial fama. Horie no cuenta con el equipo all-star de Koji Garashi que comentamos en el anterior episodio, pero no por ello le deja de acompañar una buena muestra de talento, ¿eh? El apartado artístico del juego lo dirige Kazuko Fujihara, la cual también puede presumir de tener un estilo, bueno, no es el de Ayame Kojima, pero es un estilo muy particular, más el estilo anime, pero que creo que se adapta perfectamente a la saga. Y en el apartado musical se encontraba Sotaro Tojima, en aquel momento un novato de la industria, pero cuidado con este hombre, porque acabaría no solo dirigiendo el apartado de sonido de la saga Metal Gear a partir del 3, si no voy a raro, sino también de Halo 4 y de Halo 5. Tojima firma una banda sonora fantástica, en la línea de lo que tenía que ser un Castlevania, vamos, lo cual, la verdad es que después de venir de un Castlevania 64, pues oye, la verdad es que se agradecía y muchísimo. Una banda sonora que era una mezcla de entre temas nuevos, compuestos para la ocasión, y reversiones de temas clásicos de la saga. A mí el que más me gustaba con diferencia, ya que estamos, es The Sinking Old Sanctuary, una versión del clásico Castlevania de New Generation que sonaba así de bien. Castlevania Circle of the Moon es un juego muy bueno, ¡qué caray! Es verdad que ha envejecido un poco mal con el tiempo, especialmente si lo comparamos con los otros Castlevania que aparecerían a posteriori en Game Boy Advance, pero claro, insisto, estamos hablando de un juego de lanzamiento que apareció junto a la propia consola, y casi os diría que visto el catálogo de lanzamiento de Game Boy Advance en su día, aquí en España, en Europa, pues Castlevania Circle of the Moon era una compra más que obligada, porque casi todo lo que apareció en aquel momento eran ports de juegos antiguos o juegos de calidad muy discutible. Bueno, también salió uno muy gracioso, que era el Konami Crazy Racers, que era una suerte de Mario Kart de Konami, en el que se podía elegir a Drácula como uno de los personajes protagonistas, pero bueno, aquí me voy por las ramas. Un título este, Shack of the Moon, para acabar, un título interesante, francamente, que, bueno, cogía la fórmula Metroidvania, el primer Castlevania nacerlo cuatro años después de la aparición de Shift of the Night, cuidado, y le daba, pues eso, una vuelta de tuerca bastante interesante. No es uno de los mejores títulos de la franquicia, pero yo recuerdo haber disfrutado mucho de él, eh. A posteriori quizá sería más criticado, pero hoy en día cuenta más sorprendido comprobar con una legión de fans incondicionales que lo elevan muy por encima de los títulos que vendrían a continuación. Yo no diría tanto, pero insisto, sí, hay que romper una lanza a favor de este juego, porque se lo merece. Solo pasaría un año para que apareciera un nuevo Castlevania para Game Boy Advance. A mediados de 2002 en Japón y un poco más tarde en Europa, aparece Castlevania Harmony of Dissonance, conociendo en Japón como Castlevania Byakukano Concerto, algo así como el concierto de medianoche. Y efectivamente, lo habéis comprobado, como os comenté en la anterior entrega de esta serie, el primer juego en Japón que recibe el nombre Castlevania, el mismo nombre que se inventaron en Occidente allá en los 80, después de que Koji Garashi, por alguna razón, decida instaurar este nombre también en el País del Sol Naciente. Una decisión que, como ya vimos en el anterior capítulo, insisto, pues no duraría mucho, porque a los fans japoneses no les hizo ninguna gracia. Un título pues este que sí fue dirigido, producido y controlado en su totalidad por Koji Garashi en persona, el cual, por cierto, dirigía su primer Castlevania original en solitario tras el desarrollo de Symphony of the Night 5 años atrás. Recordamos que Symphony of the Night fue codirigido por Koji Garashi, no fue dirigido completamente por él. Su protagonista, esta vez sí, es un Belmont, un Belmont 100%, pero como todas las apariciones de Drácula cada 100 años, como manda la leyenda, pues estaban ocupadas, bueno, pues el juego estaba ambientado en una época intermedia, concretamente en el año 1748, medio siglo más o menos, con las aventuras de Simon Belmont, el protagonista de Castlevania original. Su protagonista es Justin Belmont, el nieto de Simon Belmont, un prodigio que no solo cuenta con todas las habilidades básicas que se pueden esperar de un caza vampiros de la saga Belmont, sino también la habilidad de conjurar hechizos mágicos, pues entre sus venas corre también Sangre de los Belnades, el clan de magos que aparece tanto en Castlevania III como en Castlevania 64. Esto en el fondo, no nos vamos a engañar, era una excusa, era una excusa un poco burda, la excusa que utiliza Igarashi para introducir en un personaje que es un Alucard wannabe de manual. Fijaos si no en su aspecto, la tez pálida, el pelo blanco... En definitiva, Juste es básicamente un Alucard armado con un látigo, incluso sus habilidades, salvando las distancias, son muy parecidas a las del protagonista de Symphony of the Night. Y es que, siendo sinceros, Harmony of Dishonel tenía, bueno, la palabra no es muy bonita, pero tenía un tufillo, un tufillo Symphony of the Night bastante intenso. Que ojo, eso no significa que sea malo. Claro, si estás copiando un juego fantástico, pues bueno va a salir. Pero se nota que Igarashi no es que no arriesgue, es que básicamente hace un clon del antiguo juego de Playstation. No solo su protagonista, toda la esencia del juego es la misma, el estilo de RPG, el mapeado, que es muy parecido, la reutilización de los mismos sprites utilizados en Symphony of the Night. Ojo, más de una cincuentena de sprites están reutilizados en este juego. Yuste podía utilizar hasta básicamente las mismas reliquias que usaba Lucarte en el juego de Playstation, que le dan más o menos puestos en los mismos poderes, y como decía, también puede usar hechizos mágicos, en este caso combinándolos con las armas secundarias del juego. El juego también tenía dos castillos, aunque en este caso no estaban invertidos, eran en el mismo mapa, pero uno lo llamaban el castillo terrenal, y otro el castillo místico, por así decirlo, la clave, como en un Legend of Zelda cualquiera, pues estaba en viajar de uno al otro en determinados puntos del mapa. Se nota incluso que Igarashi complementa a Armory of the Silence con lo aprendido en Symphony of the Night. En este último, por ejemplo, era muy común que los jugadores se desplazaran de un lado a otro usando el dash hacia atrás, haciendo esta imagen tan absurda que sí, podías bajar más rápido, pero daba una sensación muy extraña. Así que en Armory of the Silence Igarashi ¿qué hace? Pues Igarashi introduce un dash hacia adelante, y problema solucionado. Symphony of the Night no era el único juego que marca el desarrollo de este juego, porque la historia también tenía mucho del Six of the Moon acabado de comentar. Hay también un poco de culebrón, ¿no? El mejor amigo de Juste, y compañero de entrenamiento de este, Maxim Krishine, perdonad si no lo pronunció bien, pero bueno, decide marcharse en un viaje de entrenamiento después de que nombren a Juste como próximo heredero del mítico lático cazavampiros, y dos años más tarde regresa al poblado, sin recordar nada de lo que ha pasado, salvo que su amiga de infancia, Lydia Erlanger, ha sido secuestrada por los típicos minos de Drácula, que se la han llevado a su castillo. El cual, vaya, ha aparecido de repente, pese a que en teoría todavía debían pasar 50 años para ello. Bueno, el resto ya os lo podéis imaginar por dónde va. El Six of the Moon, precisamente, también afectaría al desarrollo de Harmony of Dishonance en un aspecto crucial, en el colorido del juego. El juego, ya lo estáis viendo, es muy, muy brillante, muy claro, con colores muy vivos. Visto en retrospectiva, casi uno podría decir que es demasiado brillante, ¿no? Incluso alguien podría decir que hace un poco de daño a los ojos. Tenía su explicación. Muchos jugadores, y los puedo entender porque yo también casi era uno de ellos, se habían quejado que Six of the Moon era un juego muy oscuro. Que no es que lo fuera, pero el problema es que las primeras Game Boy Advance no eran retroiluminadas, con lo que a veces jugar a según qué juegos, si no eran unas condiciones lumínicas perfectas, se hacía muy difícil. Por eso Harmony es tan brillante, pretendía suplir la falta de retroiluminación de la consola. El problema es que, claro, cuando aparecieron ya las nuevas Game Boy Advance, como la SP o la Micro, que ya contaban con retroiluminación de serie, todos nos encontrábamos bajando el brillo del juego, por... al mínimo, claro, porque es que era muy, muy brillante. Mirad si no el personaje protagonista, hasta a Juste le rodeaba un aura azul para poder verlo en todo momento. El juego, en el fondo, no había sido dirigido por Koshigalashi, sino por Takashi Takeda, su mano derecha durante todos aquellos años, que también colaboraría y dirigiría otros proyectos de la saga. Y en el apartado artístico, Higalashi se iba a contar de nuevo, claro que sí, con su Dream Team, primero con Ayami Kojima, diseñando los personajes del juego y marcándose, pues una vez más, estas magníficas ilustraciones, que son francamente increíbles, y como no también a Michiru Yamane en la composición musical, aunque no en solitario. El juego también contaba con el trabajo de Shoshiro Hokai, un casi desconocido compositor entonces, que tan solo había trabajado en proyectos como Shukoden II. La banda sonora de Harmony of Dishonance está, en mi opinión, a la altura de lo que se espera, de lo esperado. Tiene melodías memorables, eso no se lo quita nadie. Pero, ni en eso no le falta razón a sus críticos, que no son pocos, usa samples un poco pobres. Parece más una banda sonora propia de una NES, o una Game Boy normal, que de una consola que supuestamente era superior a una Super Nintendo. Que no obstante, lo he dicho, la banda sonora tiene auténticos temazos, temazos como este. Harmony of Dishonance tiene, yo creo que tiene un poco de auto-homenaje, ¿no? Es el clásico título en el que sus desarrolladores no solo se gustan, no solo se gustan de verdad, sino que añaden ciertas cosas con el deliberado objetivo de gustar a los jugadores de toda la vida, ¿no? Que digan, ah, mira ese detallito, mira ese guiñito, los personajes, las situaciones, algunos momentos muy claros, todo tiene cierto aire de auto-homenaje, ¿no? Algunos dirán que más que auto-homenaje no es más que Igarashi ir aprovechando Ascent y otros juegos, y no les faltaría razón, porque aquí empieza lo que con el tiempo se va a convertir en algo casi enfermizo, pero bueno, seamos positivos, ni que sea por una vez. Harmony of Dishonance no era un mal juego, lo que pasó es que se notaba demasiado que se intentaba hacer como una suerte de Symphony of the Night 2, ¿no? sin arriesgar demasiado, una sensación que también iba a impregnar su secuela, la cual había sido desarrollada curiosamente casi al mismo tiempo que este juego. Un título este que pretendía introducir una vuelta de tuerca revolucionaria en la saga, pero una vez más, sin arriesgar, centrándose demasiado en la fórmula del Symphony of the Night de toda la vida. Castlevania Aria of Sorrow aparece en todo el mundo en mayo del año 2003, incluso en Japón, donde va a ser titulado Castlevania Katsuki no Minueto, algo así como el minueto del atardecer. Y oye, que no me voy a andar con remilgos, así que, oye, spoiler alert, todas esas cosas, porque, mira, no me voy a callar, ya tiene seis años el juego. Es un Castlevania que incorporaba un aspecto, podríamos decir, efectivamente, que es revolucionario, es verdad. Pero, al mismo tiempo, pensándolo en frío, tampoco le da tanto. Porque si Symphony of the Night fue revolucionario por dejarnos controlar a Lucard, el medio vampiro hijo de Drácula, en Aria of Sorrow, a quien controlábamos, pues directamente, era a Drácula en persona. Bueno, a ver, esto al principio del juego no se sabe, aunque se puede sospechar, se puede intuir, ¿no? Porque, a ver, protagonista con el pelo blanco, no lleva látigo, con todo tipo de poderes muy parecidos a los de Alucard, que se maneja, en definitiva, como Alucard, y Alucard no puede ser, porque este aparece justo al principio del juego. Aunque disfrazado y con un nuevo alias, ahora se hace llamar Genia Aricado, ¿en serio pretende engañar a alguien con ese nombre y tiñéndose el pelo de negro? Bueno, tío. Estrictamente hablando, el protagonista del juego es Soma Cruz, un estudiante de intercambio en Japón, que es nada más y nada menos que la reencarnación de Drácula después de que Julius Belmont, el Belmont de nuestra era, sellara sus poderes durante una crisis solar allá por el 1999. Años más tarde, en el 2035, un nuevo eclipse amenaza con desatar los poderes ocultos de Soma y, pues, convertirlo una vez más en Drácula con lo que os podéis imaginar, se movilizan tanto los que quieren evitarlo como los que quieren que así suceda. Que alguno hay. Soma de todo esto pues no sabe nada. Su propósito, originalmente, es recorrer su antiguo castillo buscando la manera de salvar a su amiga Mina Hakuba, aunque poco a poco se va a ir enterando de la verdad. Especialmente cuando, claro, por su camino se cruza, pues, gente, pues, como lo dicho, el mismo Alucard, camuflado, no muy bien, un Julius Belmont ya bastante envejecido o Yoko Belnades, la hechicera de esta generación, entre tantos otros que le irán desvelando poco a poco la verdad. Y el juego, pues eso, un nuevo Metroidvania, que recuerda, este sí, más que nunca, el Simplum de Night de toda la vida, porque este personaje protagonista en esencia, pues lo dicho, es otro Alucard de manual. La única diferencia entre Soma y Alucard es que donde este último recogía armas físicas, pues como espadas y demás, Soma lo que hace es absorber las almas de sus enemigos, sí, un poco macabro, las cuales le permiten usar sus poderes pues en su contra. Un modo este, llamado Tactical Soul System, que aunque es verdad que se cargaba el uso de las armas secundarias de toda la vida, como pues el puñal, la cruz y todo eso, ya veréis que no hay corazones, no hay cargador de corazones, es innegable que, oye, le daba mucha variedad al juego, porque entre todas las armas habituales de la saga, que hay unas cuantas, pues podríamos acabar, bueno, utilizando cosas muy locas, como por ejemplo una aspiradora demoníaca, sí, bueno, o comandar nuestro propio ejército de hombres pulga, que no sé, alguien habría, ¿no?, por ahí que fuera un poco como un fetiche suyo, yo que sé, pero más allá de todo esto, lo dicho, en todo el resto de aspectos, Area of Sorrow tiene un ramalazo a Sinfro of the Night que es que tumba de espaldas, mucho más incluso que Harmony of Dishonance, que no era precisamente poco, aunque sinceramente, ¿no?, este Area of Sorrow va en comparación, yo creo que es indudablemente un mucho mejor juego que el Harmony, de hecho, podremos discutir incluso si este Castlevania es el mejor Castlevania de Game Boy Advance, y es que vale, sí, es una copia de Sinfro of the Night, pero una copia muy buena, de caray. La fórmula, no obstante, pues claro, empezaba ya a acusar cierto desgaste, un desgaste que sería más que presente con un par de años más tarde cuando, a mediados de 2005, aparece Castlevania Dawn of Sorrow para Nintendo DS, Akumashi, Drácula, Shogetsu no Yuzika, algo así como la Cruz de la Luna Azul, en Japón. Un juego que, como su propio nombre ya aparenta, es una secuela directa de Dawn of Sorrow, y que una vez más es protagonizada pues por Soma Cruz, el cual, bueno, después de los sucesos del anterior juego ha aprendido a vivir en paz con su pasado o con su ser interno, pero que de nuevo se me ha metido en un complot pues para resucitar a Drácula. ¿Cómo puede haber tanta gente emperrada en resucitar a Drácula si es el rey de los malvados y de los villanos? Es que es algo que nunca entenderé. Un juego este que, bueno, al margen de las lógicas y mejoras gráficas que ofrecía la Nintendo DS, ni que sea en la definición de los personajes y fondos, pues a ver, sinceramente, no aportaba mucho más. Bueno, a ver, sí, sí aportaba algo más, pero en este sentido dejadme ser crítico, muy crítico, porque ¿qué pasa? Estamos en 2005, estamos en los primeros años de la Nintendo DS, esa época, esa época en que los desarrolladores pretendían meter ni que fuese con calzador alguna forma de utilizar la pantalla táctil de la consola, que con calzador se hacía falta. Y aquí, este absurdo uso de la pantalla táctil, por lo menos el más utilizado en el juego, es que tras enfrentarnos a un enemigo final, el juego nos obligaba a dibujar como un símbolo en la pantalla como si lo estuviéramos, yo qué sé, sellando o algo así. Una mamarrachada que no aportaba nada al juego. Es más, si, yo qué sé, no te acordabas del símbolo o fallabas el dibujito, el enemigo resucitaba. Con menos vida, es verdad, pero la gracia que te hacía, sobre todo si ibas corto de vida, pues menuda era. Las mejoras gráficas de The Dark Souls, Arrow, por cierto, sí, estaba muy bien, se agradecían, se notaba, pues oye, pues una definición más chula, unos fondos más ricos, más coloridos, pero, claro, como una vez más, el juego volvía a reaprovechar Sprite y de los juegos antiguos, pues oye, que algunos de los cuales tenían ya 10 años, más de 10 años, pues oye, en algunos momentos el contraste era muy exagerado, era incluso un poco patético, vamos, ni la Morrigan de Capcom ni sus mejores momentos. Koji Garashi no iba a dirigir ninguno de estos dos títulos, sino que los produciría y supervisaría en definitiva. Arrow of Sorrow lo dirige Junichi Murakami, un veterano de Konami, el cual ya había trabajado con Higarashi en el desarrollo de Castlevania Chronicles, que lo comentamos recientemente, que tras su paso por la saga Castlevania, dirigiría y produciría, pues juegos como The Sword of Eceria para PlayStation 2. Y Dawn of Sorrow, por su parte, lo dirige Satoshi Kusibuchi, un desarrollador de perfil muy parecido al de Murakami, que le cogería tanto gusto a la franquicia, que los siguientes Castlevania para portátil, que nos comentaremos en un rato, pues volverían a ser dirigidos precisamente por él. De todas formas, a ver, me parece bastante evidente, como en otros tantos títulos, está claro que la voz decisiva, la voz cantante, las decisiones importantes en el desarrollo de estos títulos, pues son de Koji Galashin definitiva, que como no puede ser de otra manera, pues vuelve a contar con su habitual equipo de estrellas en el apartado técnico, como no podía faltar. O bueno, o no exactamente, cuidado, porque mientras que en Arrow sí se cuenta con los diseños de Ayami Kojima, que bueno, de nuevo se marca un trabajazo espectacular, esta mujer tiene un arte que es inconmensurable, en Dawn of Sorrow, por alguna razón que yo todavía no acabo de entender, deciden prescindir de los servicios de Kojima y contratar a un nuevo ilustrador. Este, que a ver, sin desmenecer, porque a ver, ya quisiera yo dibujar así de bien, pero claro, en comparación con los de Dawn of Sorrow, son, no sé, tristes, ¿no? simples, chavacanos, no os parece, muy genéricos, muy simples en comparación. Dicen las malas lenguas que era con un intento de llegar a un público más mayoritario, el público joven de la Nintendo DS, pero no sé, a mí me parecen faltos de alma, faltos de carisma, una verdadera pena, no sé, que se optase por prescindir de Ayami Kojima, la verdad, no sé. Y en el aspecto 0, pues en ambos títulos sí se encuentra Michiru Yamane en un u otro papel, pero bueno, está ahí, como no, aunque no en solitario. En el primero le acompañan Shoshiro Hokai, con el que ya había colaborado en el desarrollo de la música de Armory of Dissonance, y también con Takashi Yoshida, un perfil curioso que ha colaborado en infinidad de títulos a posteriori, desde Shadow of the Joke a Ninja Gaiden 3, menudo perfil, ¿no? Y Dawn of Sorrow, por su parte, además de Yamane, de hecho Yamane está como en un segundo plano, la banda sonora de este juego está dirigida por Masahiro Kimura, uno de los compositores, ojo, precisamente, de Castlevania 64. Ambos títulos, eso sí, gozan de una banda sonora excelente. Me encanta, de hecho, la banda sonora de Dawn of Sorrow, porque es como si Kimura se redimiera del trabajo tan discutible de Nintendo 64. Ambas bandas sonoras, no os quepan a menor duda, esconden auténticos temazos, temazos como estos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tanto Area of Sorrow como Dawn of Sorrow eran juegos muy buenos, es que luego que sí, esto no lo discute nadie. Es verdad, os reconozco que lo de obligarme a utilizar la táctil en el juego de DS me rechinaba un montón, e incluso molestaba, pero bueno. De hecho, había una cosa muy útil en el Nintendo DS, que era que en la pantalla superior podías ver un poco el mapa y los stats del personaje, con lo cual lo hacía todo bastante más rápido, tenías que estar ahí mirando el mapa cada dos por tres, era muy práctico. Lo dicho, que eran muy buenos juegos, las cosas son rarísimas. Clones de Symphony, es verdad, clones de Symphony of the Night, muy buenos clones, no a la altura, cuidado, son clones, pero nunca superan el original, pero no obstante, muy buenos juegos. Además, si por la variedad de control a la Soma no fuera suficiente, ambos juegos incorporaban un modo extra en el que jugar con Julius Belmont, un poco como Sinfrey of the Night una vez más, pues tenías el primer modo con Alucard y después podías llevar al Richter Belmont, pues aquí al revés, podías llevar a Soma Cruz y en el segundo modo llevar al Belmont de toda la vida. En Dawn of Sorrow, precisamente, es gracioso porque jugar con Julius era divertidísimo, porque al mismo tiempo podíamos llevar a Yoko Belnades y a Alucard en un clarísimo y precioso homenaje a Castlevania 3. El problema es que... Es que... Es verdad que ambos juegos eran el deliberado intento de llegar a sí una vez más de, no sé, de intentar llevar la saga por unos nuevos derroteros, ¿no? Por intentar dar una vuelta de tuerca. Era efectivamente el primer Castlevania ambientado en el futuro y el primero en contar con un ilustre protagonista como este, ¿no? Claro. Pero, no sé, como decía, se empezaba a notar que la idea del Metroidvania sí, estaba muy bien, pero la saga empezaba a necesitar alguna novedad más allá de estos cambios que en mi opinión eran poco más que estéticos. Sí, podría haber un Belmont en el Amory of Dishonance. Sí, podría haber a la Dracula en estos Sorrow. Pero había que tener algo más. Faltaba algo más de chichilla. La fórmula Metroidvania había que tener un... No sé, un punto de inflexión mayor que simplemente estos cambios. Y... ¿Sabéis qué pasa? Que... Que lo malo de todo esto es que si estos Castlevania ya empezaban a acusar el abuso de la idea, el próximo título de la lista, madre mía, iba a ser un copy-paste de manual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con este Castlevania... Ya os digo que me va a costar ocultar la relación de odio-odio que tengo con él. En fin, Castlevania Portrait of Ruin. Desde luego, sí que es el vivo retrato de la ruina en la miseria. Perdón, 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 vuelvo a empezar. Castlevania Portrait of Ruin aparece en Europa en marzo de 2007, un poco antes a finales de 2006 en Japón, donde se titula Akumai y Drácula Gallery of the Labyrinth. La Galería del Labyrinth, vaya. Un nombre muy rimbombante para un juego que se presentaba a tensión como una secuela directa del Castlevania de New Generation. Sí, sí, el Castlevania de Mega Drive, que era una especie de spin-off muy loco de la franquicia, lo recordaréis, lo comentamos en el anterior vídeo. Si aquel Castlevania estaba ambientado en la Primera Guerra Mundial, Portrait of Ruin, por su parte, lo estaba en la segunda, en el año 1944, y su protagonista era Jonathan Morris, el hijo del protagonista de The New Generation, que si recordáis cuando hablé en su momento de este juego, lo presentaban como el hijo a su vez de uno de los cazavampiros protagonistas de la novela Drácula de Ramm Stoker. Vamos, que este personaje venía a ser el nieto del personaje que en la película de Francis Ford Coppola había interpretado el actor Bill Campbell. Morris, eso sí, no era el único protagonista de este juego. Le acompañaba Charlotte Aulín, descendiente lejana de Cian a su vez, del clan de los Belnades, los magos de la saga extravanea de siempre. Juntos, pero no revueltos, se enfrentan una vez más a la misma amenaza de siempre. El castillo de Drácula ha reemergido por alguna razón y allá que van, a derrotar a Drácula o al complot que pretende resucitarlo. Aunque en esta ocasión, ¡oh sorpresa! Ni Drácula ha resucitado ni se le pretende resucitar. Es una novedad en la saga casi. Un vampiro llamado Browner ha tomado el control del castillo mediante unas pinturas mágicas y pretende convertirse en el señor del castillo. Sí, bueno, como historia tampoco es muy allá. Por el camino además ha vampirizado a Estela y Loretta, las hijas gemelas de Eric Lecarde, el coprotagonista del antiguo The New Generation, ¿os acordáis? El segoviano, el español de pura cepa, el de la lanza, cuyo fantasma se nos aparece en varios momentos pidiéndonos ayuda. Lo normal, vamos. Sí, un argumento un poco más retorcido de lo habitual en el que, como en su precuela en Mega Drive, la acción no se limita a las paredes del castillo de Drácula. Aunque aquí la forma de viajar es un poco peculiar. Al más puro estilo Superman 64 lo que hacemos es entrar en pinturas y conquistar su mapeado. Bueno, sí, como mínimo eso le da un poco de variedad, bastante variedad a los escenarios, eso no se puede negar. O debería darles, porque aunque hay fases en sitios tan variopintos, pues yo que sé, como las pirámides de Egipto, un Londres victoriano o un circo abandonado, el juego tiene un gran problema, un grandioso problema en mi opinión, la sensación de refrito, que es aplastante. Dolorosamente aplastante. Prácticamente todo, salvo cuatro sprites y algún escenario, está reaprovechado de algún Castelvania anterior, de algún Castelvania pasado. Todo, todo, absolutamente todo. Hasta el sprite de Richter Belmond. El sprite de Richter Belmond que aparece en un momento importante de la trama es el mismo sprite que lucía en el Drácula X de Pez Engine, que ya tenía por entonces 15 añazos. Madre mía, cómo canta, solo hay que verlo. Qué cantón. Cada paso que dabas en Portrait of Ruin te encontrabas algún enemigo de algún Castelvania antiguo. Casi que podías incluso jugar, no decir, mira, este era del Dawn of Shorrow, mira, este era del Harmony of Dishonance, o un fondo, yo que sé, sacado también de algún juego de hace una década. Un despropósito que cada vez iba a peor. Ya veis que le tengo una relación de odio más que odio. Por lo menos, lo que sí que no se puede negar es que su modo de juego era original. Los dos personajes del juego se controlaban a la vez, un poco en la línea de lo que fue Castelvania 3 o el modo de Julius Belmont en el anterior Castelvania de la Nozorro que acabo de comentar. El juego contaba incluso con un modo multiplayer, que era como mínimo también curioso, un par de modos extra y alguna que otra sorpresa, eso hay que reconocerlo, pero la sensación esta de copia y pega, corta pinta, copia, pega y colorea que decía yo, era enorme, era demasiado grande como para que compensara. La sensación, insisto, reflito, era continua, la tenías ahí metida y no te la podías sacar de encima. Al menos en mi opinión, claro, como siempre. Además, ¿sabes qué pasa? Que encontré el juego mucho más fácil de lo normal. Era un juego súper sencillo, súper fácil, no sé. Portrait of Ruin fue una decepción en muchos sentidos, sobre todo porque era el juego que en teoría iba a conmemorar el 20 aniversario de la franquicia. 20 años se celebraban con esta cosa. Con este juego desarrollado básicamente por el mismo equipo del anterior Dawn of Sorrow, básicamente es el mismo equipo y poco más, el abuso de la fórmula Metroidvania, pues os vais a imaginar, es que ya llegó a su techo, a su zenith. Bueno, había una incorporación muy notoria en el equipo, hay que comentarla también, la de Yuzo Koshiro, madre mía, Yuzo Koshiro, uno de los mejores compositores de la historia del videojuego, responsable de mitos, pues oye, como Shinobi, como City of Rage, entre tantos otros, que yo no sé muy bien cómo acompañaba Michiru Yaman en el desarrollo de esta banda sonora. No sé muy bien cómo lo convencieron, no sé muy bien cómo llegó hasta allí, pero bueno, la música, mira, algo estaba bien de este juego, menos, ¿no? La música estaba bien, desde luego, pero insisto, el agotamiento de la fórmula había llegado ya a su límite y os confieso que incluso yo, que me considero un seguidor incondicional de la saga desde sus orígenes, acabé tan agotado que oye, en ese momento decidí que muy bueno tendría que ser el siguiente juego de la franquicia como para que volviera a comprarme un nuevo Castlevania, como para que volviera a pasar por caja. ¿Y sabéis qué pasa? Que afortunadamente eso sería justamente lo que iba a pasar. ¡Suscríbete al canal! A finales de 2008 en Japón, principios de 2009 en Europa, aparece Castlevania Order of Ecclesia, también conocido como Akumashi Drácula Ubawareta Kokuin, algo así como el sello robado, el tercer y último Castlevania para Nintendo DS y sinceramente, entrando ya en materia de cara barraca, en mi opinión, el mejor de todos los Castlevania ha aparecido ya no sólo de esta hornada de juegos para portátil que estoy comentando en esta entrega, sino de todos los que han aparecido jamás para una consola portátil. Order of Ecclesia es que sinceramente es que era un señor juegazo, el juego este sí que tendría que haber sido Portrait of Ruin, el juego que verdaderamente celebrase el 20 aniversario de la franquicia y no esa cosa putrefacta de los... ¡No, Dios! Un juego redondo en muchos aspectos, ni que fuese que por fin, después de tanto tiempo, los artistas del juego habían redibujado los sprites del juego. ¡Bravo! Por fin se habían acabado aquellos contrastes locos entrepixelados. Por fin se acabó ver los mismos sprites después de 15 años encontrándonos hasta en la sopa. Bueno, algunos se acabó colando, alguno que otro. Poquitos, poquitos, sí. Pero oye, que de buenas a primeras el juego lucía nuevo. Nuevo, colorista, con un gusto fantástico, exquisito. Decía un análisis de la época, muy interesante, que con este juego por fin, la saga dejaba de autocanibalizarse y me parece que no se puede definir de mejor manera, la verdad. Y eso que en el fondo Order of Ecclesia seguía teniendo muchos toques de la fórmula metroidvania, de que ya conocíamos tan bien. Pero en vez de perpetrar una vez más ese castillo inmenso que se va abriendo poco a poco, que tenemos más que visto, la aproximación de Order of Ecclesia recordaba más el del viejo que estaba venido a 2 Simons Quest, el de Ness. Desde un pueblo central podemos ir accediendo a diferentes zonas cumpliendo, pues, diferentes objetivos. Objetivos muy variopintos, eh, desde rescatar a habitantes del poblado o cumplir submisiones que nos iban encargando. Algunas tan chorras, miras, pues, como fotografiar al Yeti para el periódico local. Sí, sí, no, no me lo estoy inventando, era una submisión, ¿qué queréis que os diga? La protagonista del juego era Shanoa, una miembro de la Orden de Ecclesia, de ahí el nombre, claro, una de las muchas organizaciones de cazavampiros que surgen poco después de Symphony of the Night cuando los Belmont literalmente desaparecen de escena. Shanoa tiene la capacidad de utilizar glifos mágicos, que en esencia, bueno, no es más que el mismo poder que tenía Suama Cruz en Area of Sorrow, que es, pues eso, absorber los poderes de los enemigos y utilizarlos en su contra, nada más. La Orden de Ecclesia cuenta con un glifo especial, el glifo de Dominus, el cual tiene el poder de combatir al mismo Drácula. Shanoa es la elegida para absorber este glifo y combatir al gran rey de los vampiros en caso de que aparezca, pero a última hora su colega Albus lo toma en su lugar y se escapa sin dejar rastro. Y el resto, pues os lo podéis imaginar, una historia, es verdad que muy castelvaniesca, si se puede mencionar así. El mejor amigo toma un poder que no está listo para dominar, este le domina, el protagonista sale en su búsqueda y de por medio los minions de Drácula pues se dedican a lo que tienen que dedicarse, a intentar resucitarlo y liar la parda, que si no, pa' algo les pagan. Por tanto, el juego, pues lo dicho, como Arya, iran of sorrow, está fuertemente basado en la absorción de glifos, almas o como queráis llamarlo. Algunos dan poderes extra, otros son armas sencillas, otros son hechizos mágicos, hay un poco de todo, la verdad. Y es un juego en este sentido muy variado, esto quiero que quede muy claro, a diferencia de los anteriores juegos hoy comentados, no había aquí esa eterna sensación de refrito o de otro refrito más. La fórmula, pues es verdad, era la de siempre, con matices, pero la de siempre. Pero había la suficiente chicha, había la suficiente variedad, ideas nuevas como para que no cansase de antemano. Mirad si no los escenarios, que son radicalmente diferentes a lo visto hasta entonces. Una prisión, por ejemplo, muy divertida porque tenía sus focos incluidos para evitar fugas, él rompió las de un puerto, este castillo que parece una obra de Gaudí, clarísimamente, y los poderes, pues es que de todo tipo, no eran los habituales, no eran los tipos ni de cerca. Mira, el puño de la cosa, el pobre Wave de Terry Bogart, el Fuma Shuriken de Naruto, que ya sí que no se llamaban así, pero lo parecen, ¿no? Order of Ecclesia era un juego tremendo, pero si por algo me gustaba, sobre todo por encima de todo lo demás, era por su dificultad. Qué juego tan difícil, un auténtico reto, un reto de aquellos de los de verdad. Yo venía de pasarme, insisto, este Portrait of Ruin al 100%. Bueno, de hecho, más que al 100%, esto no lo miento, eso sí, al 1000% que llegaba la cifra de mapeado del juego. Y me lo acabé con este porcentaje en tres días, en tres miserables días. Y Order of Ecclesia, por su parte, madre mía, tarde sude tinta china para conseguir llegar al final. Un juego de aquellos difícil, difícil de verdad, de aquellos que supone un reto, de los que te enganchan por su dificultad, no dificultad artificial, no dificultad auténtica. Una delicia jugable, gráfica y también sonora. De nuevo, con una Michiru Yamane inmensa, como siempre, acompañado a su vez de Yasuhiro Ichihashi, el cual repetirían varias iteraciones futuras de la saga a partir de entonces. Escuchad, escuchad si no esta fantástica banda sonora con temas tan fantásticos como este. Ah, y otro factor muy destacable. Sus desarrolladores por fin prescindían de este genérico estilo de los dos últimos juegos, de este diseño tan manga, tan anime, para volver a un estilo con como mínimo personalidad. No era Yami Kojima, pero no se puede negar que el estilo de Masaki Hiroka le quedaba también muy bien a la franquicia. Le quedaba francamente muy chulo. Y bueno, poco más os puedo decir de este Order of Ecclesia, salvo que, bueno, que si tenéis que jugar solo un Castlevania de todos los que he comentado hoy, pues sin duda elegid este. Es indiscutiblemente el mejor Castlevania de todos los que he comentado hoy y sin duda uno de los mejores de los últimos años. Posiblemente porque a pesar de contar como no con el siempre presente Koji Garashi en lo más alto de la cadena, al final es el que tomaba las decisiones en la última instancia, el equipo de Castlevania se había renovado totalmente después de Portrait of Ruin. Es lo que comento antes, Dawn of Sorrow y Portrait of Ruin es básicamente el mismo equipo, pero aquí no, aquí el equipo se renueva. El nuevo equipo detrás de este juego, de este Order of Ecclesia, era básicamente el mismo que un año antes, más o menos, había firmado Castlevania de Dracula X Chronicles, el remake para PSP del clásico Ronde of Blood de PC Engine, que les comenté en su día si Ronde of Blood era un jugazo, pues el remake estaba perfectamente a la altura, un señor remake, insisto, perfectamente a la altura del original y sin duda uno de los mejores juegos de todo el catálogo de la portátil de Sony. Naturalmente, si hacía un juego tan bien como este, el siguiente, este que estamos tratando, no sería una excepción. El principio de siglo fue una época, bueno, ya lo veis, un poco convulsa, ¿no? Para la saga Castlevania, veníamos de unos intentos fallidos de llevar a la saga al 3D y en su lugar la saga lo que hizo fue resguardarse en las portátiles reutilizando una vez y una vez tras otra la fórmula del Symphony of the Night de toda la vida, el que había triunfado en los 90. Esto nos brindó, es verdad, juegos muy interesantes, pero también otros, digamoslo así de forma suave, imprescindibles. La cosa acabó bien, es verdad, menos mal, la cosa acabó bien con este magnífico Order of Ecclesia, pero bueno, lo que estaba claro en ese momento ya para finales de la década era que la saga no podía continuar así, no podía haber otro juego más que siguiera los pasos de Order of Ecclesia, que se dedicase de nuevo a reutilizar sprites, ideas y conceptos, había que reinventar la saga de nuevo, había que encontrar un nuevo punto de inflexión, encontrar una nueva fórmula, qué sé yo, algo que en definitiva revitalizase la saga como la había revitalizado de Symphony of the Night pues casi 15 años atrás. Evidentemente esto no iba a resultar fácil, durante sus buenos 10 años la saga lo intentó todo, lo intentó en géneros como la lucha, en el multiplayer, lo probó volviendo a los arcades, lo probó con los puzles y hasta en los pachinkos y nada dio resultado, o por lo menos nada daría resultado hasta que unos chavales de San Sebastián de los Reyes con la colaboración de Hiroko Shima de por medio pusieron los puntos sobre las IES a Konami. Sería por desgracia un romance intenso pero muy breve, seguro que lo conocéis bien. En el próximo capítulo de la evolución de Castlevania, Los Años Locos. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!